A tiempo, obra de Jonathan McDonald a los 16 minutos, llega esta buena acción de Rodríguez y el balón a expensas de Jonathan, totalmente cómodo para rematar a los 16 minutos. Y en la segunda parte... En la segunda parte, no hay un partido que no cambió para nada, dominio pleno en la Liga Deportivo de la Polencia, la defensa que no contiene bien su movimiento y Jonathan McDonald recibe ese pase de matrimonio. Cuando uno no quiere, dos no pelean, hoy Limón definitivamente no le interesaba el partido, y la Liga saca urgentemente esta victoria para meterse otra vez en zona de clasificación con este servicio que recibe Jonathan al 52-0, ganó al acuelense ante Limón.